hola chicos buenas tardes o buenos días voy a hacer un tartar de salmón no sé si os gusta a mí es que me encanta y entonces tengo aquí el salmón mejor en filete cebolleta voy a echar cebollitas porque no tengo pepinillo me los comí ayer en el aperitivo tócate los pies pero le voy a echar medio pepino de ese bien picadito voy a echar el caviar que lo compré para hacerlo de los puerros del otro día y así lo voy gastando el aguacate el cebollino y luego la mostaza está que es de dijon que pica mucho yo le echo muy poquita muy poquita porque pica mucho pero la mezclo con la otra la salsa de soja la sal le echo eneldo pimienta negra y un buen aceite de oliva y que macere así es que voy a aplicar mucho todo el salmoncito y todo lo quito de todo de espinas y lo dejo picadito 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 y todos los demás luego lo enseño